Gracias por su asistencia. El tema que me corresponde hablar es realmente las alternativas en el tratamiento quirúrgico. Aquí hay un gran número de técnicas, vamos a tratar de abordarlas todas, o por lo menos las más importantes, y las que más se discuten en los diferentes eventos, y a ver con cuál de ellas nos podemos familiarizar y usar de manera más rutinaria. El problema de la fístula, a veces podemos encontrar fístulas tan sencillas, estos fueron unos casos clínicos que yo presenté en alguna ocasión, pero cuando tenemos esto se nos hace un problema, por dónde comenzamos, o cuando tenemos enfermedad de Crohn, que tienen uno o dos más, o varios trayectos. Entonces, realmente lo que buscamos, el objetivo principal en los tratamientos de la fístula, es evitar la incontinencia, y esto depende si lesionamos o no los efínteres, y evitar la residiva. Que para evitar esto, lo importante es ubicar el orificio interno, que es uno de los objetivos primordiales. La fístula no va a curar, si nosotros no podemos identificar el orificio primario. Entonces, al final, lo que queremos es la curación, reduciendo al mínimo estos dos aspectos. Rápidamente mencionando el origen de las fístulas anales, que siempre es por un abceso, aquí están las diferentes ubicaciones que podemos tener, supraelevador, subcutáneo, interefinteriano, isquio-rectal, aquí es submucoso, perdón, y subcutáneo. La parte, o la forma aguda de presentación es el absceso, la forma crónica de la enfermedad, es la fístula anal. Pero, ¿qué hacer con los abscesos? Voy a mencionarlo rápidamente, yo sé que el objetivo principal es hablar de la fístula, pero sabemos que si el problema inicial es el absceso, entonces, 50% de ellos van a evolucionar hacia una fístula, el tratamiento sabemos que es el drenaje, la fluctuación, en el caso de las fístulas anales, no debe demorar el tratamiento, es decir, si no está fluctuante, damos antibiótico y lo mandamos a la casa, pues eso no es un procedimiento correcto, hay que drenarlo siempre que se hace el diagnóstico. Puede hacerse en el consultorio o ir al quirófano, eso ya depende del estado del paciente y de las características propias de cada paciente. El uso de drena o cetón es una opción viable, sobre todo si podemos identificar en el transoperatorio la cripta de origen, podemos dejar un cetón o un drena tratando ya la cripta de origen. Los antibióticos, pues el uso rutinario de forma, es innecesario, esto tiene un nivel de evidencia 2, grado de recomendación A, según las guías de la Sociedad Americana de Coloproctología, y en casos, solamente en aquellos casos de pacientes diabéticos, o pacientes inmunodeprimidos, o grandes abscesos, o algunas complicaciones específicas, sí se ha justificado el uso de antibióticos, que sin embargo no hay grandes series que demuestren una ventaja, solo el manejo local con lavado es un buen drenaje, versus esto más el uso de antibióticos. Sin embargo, es aceptado. ¿Cómo ubicar el edificio interno? Sabemos que la historia clínica y el examen físico, eso solo tiene bajo nivel de evidencia y un grado de recomendación D. La rectosimoidoscopía, pues, ayuda a descartar otros problemas, pero no sirve para ubicar el orificio interno. El fístulograma y estos, el ultrasonido, ya sea el BD o el 3D, más la resonancia magnética, es lo que han estado todavía en uso, y persisten en el tiempo. Sin embargo, la fístulografía no es capaz de ubicar la anatomía exacta de los efínteres, no podemos clasificar con este estudio si es una transefintérica, una suprafintérica, no sabemos si la fístula es anterior o posterior, por lo tanto, queda limitado solo a aquellos casos donde, que no es de origen criptolandular, como en este caso, que es de origen rectal o de sigmoide, una infección que dice hasta el periné. En estos casos puede llegar hasta el nivel del sigmoide o del recto, pero no descarta la posibilidad de que sea de origen anal. En este caso tenemos el ultrasonido bidimensional, que es lo que tenemos aquí en Nicaragua. Esto nos permite evaluar con certeza la anatomía del conducto anal, esto es un estudio normal, el efínter externo, el efínter interno, aquí tenemos el púbo rectal, pero el ultrasonido 3D también nos permite evaluar toda la estructura anatómica y determinar con mucha precisión el trayecto. Sin embargo, no hay mucha diferencia en cuanto al valor predictivo positivo o negativo entre el ultrasonido 3D y el BD. Tal vez la diferencia sea solo un 5%. Aquí tenemos un BD que demuestra muy bien el trayecto fistuloso y podemos decir que es una fístula anterior transefintérica. Igual la resonancia con bobina endorrectal o endocoil nos puede ubicar con mucha precisión el trayecto. Vemos algunos estudios, la anatomía normal. Pero, ¿qué dicen los estudios? Un meta-análisis donde valora la eficacia de la resonancia magnética versus el ultrasonido hedonal, sobre todo el 3D. Y la verdad es que en cuanto a la sensibilidad no hay mucha diferencia, no hay un valor de P que fuese estadísticamente significativo. Sin embargo, en la especificidad sí hay alguna ventaja usando la resonancia magnética contra el ultrasonido 3D. Pero, en conclusión, el estudio dice que tiene mejor especificidad la resonancia magnética, pero hay un alto grado de heterogeneicidad en los estudios analizados y la escasez de los estudios aplicados a grandes poblaciones impiden una conclusión firme en cuanto a la ventaja. Es decir, el ultrasonido BD o el 3D o la resonancia magnética con bobina endorrectal son muy útiles para poder identificar el orificio primario y de eso depende mucho el éxito de la cirugía y evitar la recurrencia. Pero, podemos decir, o podemos clasificar las fístulas en dos grandes grupos, las no complejas y las fístulas anal complejas, las no complejas y la inter-efintérica y la trans-efintérica baja, todas las demás, por lo tanto, tienden a ser complejas. Entonces, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas? La fistulectomía, pues me costó encontrar alguna literatura actual que hablara a favor de la fistulectomía, pues ya es algo que prácticamente no se hace, porque si ustedes ven aquí en estas imágenes, esta es una fistulotomía comparada a fistulectomía, la cantidad de músculo que se corta en una fistulectomía es mucho mayor que una fistulotomía. Un estudio publicado en México, él fue uno de mis maestros, el doctor Carlos Montes, del Hospital Militar, analizó 40 pacientes en dos grupos homogéneos, los evaluó por ultrasonido, a los que se hicieron fistulotomía y fistulectomía, y demostró que hay mayor lesión muscular por ultrasonido en fistulectomía, con un valor de P menor a 0.05%, lo que lo hace estadísticamente significativo, pero no se evaluó escala de continencia. En realidad, como les dije, no hay mayores estudios en cuanto a la fistulectomía. Entonces, la fistulectomía en general tiene una recurrencia del 2 al 9% y unos resultados funcionales en las diferentes series que oscilan entre el 0 y el 17%. La mar superficialización de la herida es opcional, pero se cree que tiene una mejor curación, o sea, en el tiempo es más rápido que dejarla abierta totalmente. Esto tiene un nivel de evidencia de 2, con una recomendación B. Pero el problema está en las fistulas complejas. Hay algunas opciones que vamos a ir abordando. Uno es la goma de fibrina. Este es un tratamiento donde prácticamente no es agresivo. Se identifica el trayecto y se introduce la goma de fibrina y sella en su totalidad el trayecto. Pero veamos lo que pasa según estos estudios. Vimos los primeros estudios donde la tasa de éxito en estos autores 84%, 83%, pero la de Adams es de 66%. El seguimiento es variable. Este es el estudio de Adams. Hizo un estudio retrospectivo del 2000 al 2005. 36 pacientes evaluados con un promedio de edad de 50 años. Dos fueron excluidos. Se seleccionaron solo fístulas transefintéricas. El éxito a tres meses fue el 61%. Fallaron 39%, 13, 33 pacientes. Dos pacientes curaron después de un segundo intento de tratamiento. Y el tiempo promedio de falla ocurrió en los 33 días. El seguimiento fue, después de esto, de 27.2 meses. Pero aquí vemos el estudio del INSEE y comparó la goma de fibrina versus la fístulotomía convencional con una tasa de éxito de 50% con goma de fibrina versus el 100%. Y un metaanálisis comparando la goma de fibrina y la cirugía convencional se vio más recurrencia con goma de fibrina. Publicado en el 2002. Por lo tanto, el tratamiento de goma de fibrina ha tenido un rango amplio de éxito, desde 0 a 100%, y tiene solo un nivel de evidencia 4, grado de recomendación B. En el intento de hacer la curación de forma siempre menos agresiva, salió el uso de dispositivos de colágena, el uso del plug. La técnica, pues, era muy sencilla de aplicar. Se introduce simplemente en el trayecto fistuloso el dispositivo de colágena, pero veamos qué pasa. Este es un seguimiento a largo plazo para tratar la fístula de origen clípto glandular. Estudios prospectivos en 46 pacientes, un periodo de estudio de dos años. El seguimiento promedio fue de 6 meses, pero la tasa de éxito fue de 38 pacientes, un 83%, lo que parece ser muy halagador. Los pacientes con un solo trayecto parecen tener mejor probabilidades de curación. Pero un estudio retrospectivo donde se analizó desde los años 2005-2007, 33 pacientes con colocación de 49 plug, es decir, fueron repetidos en algunos de ellos, una media de edad de 44 años, de origen clípto glandular fueron 20, y de enfermedad de Crohn, 13. El seguimiento fue de 221 días, la tasa de éxito, 8 de 33 pacientes para un 24.2%. Algunos sufrieron una segunda inserción, pero solo dos reportaron éxito de 14, y dos tuvieron un tercer intento con solo uno de ellos tuvo éxito a mediano plazo. La edad, el índice de masa corporal, la etiología, el número de fístula y la localización no afectaron las tasas de éxito. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que el plug fue asociado a una baja tasa de éxito. Aquí vemos diferentes autores, diferentes años, el número de pacientes, la etiología y el seguimiento, y vemos los resultados que fueron descendiendo conforme avanzaron estos estudios. De tal manera que el estudio de ADA, 26% y 24% en los últimos dos estudios. Conclusión, el uso del plug tiene bajo nivel de evidencia con un grado de recomendación 12. El cetón es una de las opciones que se ha usado tradicionalmente. Esta es una revisión sistemática de un estudio español muy bueno. Depuraron un total de 565 artículos, de tal manera que quedaron solo 18 de ellos. En este estudio se analizó si realmente el cetón se usaba sin cortar el efínter y de otra manera si se cortaba el efínter. De las diferentes revisiones, vimos que la recurrencia cuando se preservaba el efínter fue de 5% y la incontinencia fue del 5.6%. Pero cuando se usaba el cetón y se cortaba el efínter una vez que iba avanzando, que se reducía el trayecto de la fístula, vimos que en un total de 155 pacientes el porcentaje de recurrencia fue bajo, comparable con los estudios anteriores, pero la tasa de recurrencia es del 25.2%. En conclusión, la baja calidad de evidencia, pues fueron estudios muy heterogéneos casi todos, se sugiere la preservación del efínter interno versus el corte del efínter y es necesario estudios mejor controlados. Otra técnica que ha tomado auge en los últimos años es el desplazamiento de colgajo. Se identifica el orofísio interno, se reseca a nivel de la mucosa rectal y luego se libera mucosa rectal y se desciende para cubrir este defecto. Más o menos así queda. Pero ¿qué vemos en los estudios? Aquí tenemos un estudio descriptivo prospectivo, 98 pacientes, un promedio de edad de 53 años, 58 pacientes tuvieron una fístula de origen criptoglandular y 40 con enfermedad inflamatoria intestinal. El seguimiento de 75 pacientes fue de 7 años, la curación primaria fue del 72% y requirieron tratamiento adicional y 28% requirieron tratamiento adicional y 57% requirieron un segundo colgajo de avance. El porcentaje global, pero incluyendo estos tratamientos adicionales, fue de un 93%. No se reportó alteraciones en la continencia. En conclusión, el colgajo de avance es una buena opción en el tratamiento de las fístulas anales complejas en este estudio. Pero vemos igual los diferentes autores, diferente cantidad de pacientes con una tasa de éxito que oscilaba desde el 94% hasta un 55%. Y la tasa de recurrencia oscilaba desde el 1.5% hasta el 29%. Y la incontinencia fue desde 0% hasta 42%. Tenemos la ligadura inter-efintérica, es una opción también que ha entrado en mucha boga en los últimos años. Aquí lo que se hace es que se separan los efínteres interno y externo. Se localiza a este nivel el trayecto fistuloso, se coloca una ligadura, por así decirlo, proximal y otra distal, se corta en medio y simplemente se cierra la herida sin seccionar los músculos efintéricos. El autor de esta técnica dijo que tenía un 97% de éxito, pero estudios que posteriores demostraron que de 39 pacientes en este estudio con promedio de edad de 49 años, un seguimiento de 17 meses, 29 pacientes tuvieron previos intentos de reparación, el cierre de la fístula ocurrió solo en 57%, lo que contrasta mucho al estudio anterior del autor. No se reportó datos de incontinencia. En conclusión, la tasa de éxito es comparable a otras técnicas preservadoras de efínteres, conserva la continencia y es de bajo costo. Más estudios randomizados son necesarios. Aquí tenemos otro estudio, 45 pacientes con una media de edad de 41.5 años, el seguimiento promedio en 9 meses, la cicatrización primaria ocurrió en 37 pacientes, 82.2%, el 17.7% no tuvo recurrencia entre los 3 a 8 meses. Tuvo recurrencia, perdón. Conclusión, es un método con preservación de efínteres que parece ser seguro y fácil de realizar. Sin embargo, los parámetros prácticos de la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal refieren que existen pocas series que demuestren la efectividad del lift. Desafortunadamente, los datos son preliminares para una recomendación, por lo tanto, no es recomendable en este momento esta publicación. La técnica de Corao, esto consiste en resecar el trayecto fistuloso simplemente sin seccionar los músculos, se va siguiendo todo el trayecto hasta llegar al orificio interno. Con cierre del orificio, una vez que se corta, se puede cerrar este orificio con puntos interrumpidos. Aquí tenemos un estudio solo de 13 pacientes. El tipo de fístula fueron transefintérica 6, supradefintérica 3 pacientes, epradefintérica 3 múltiples en 1, el seguimiento de 13.4 meses, continencia a gas solo un paciente, soy, que es el ano húmedo, las secreciones mucosas transanales en un paciente y un paciente recurrió. La conclusión es un procedimiento seguro, poco invasivo y efectivo. Pero, aquí tenemos otro estudio donde se analizaron 33 pacientes, 30 masculinos, la edad promedio 42 años, el seguimiento a 14 meses, tiempo de curación 4 semanas, no incontinencia fecal y la recurrencia fue en 4 casos. La conclusión, la fistulectomía de Crohn con cierre del orificio interno es seguro y efectivo con buenos resultados funcionales. Sin embargo, no hay muchos estudios alrededor de esta técnica. Entonces, ¿cuál es el gol estándar en el tratamiento de la fístula? Las no complejas es fistulotomía, ya sabemos que las no complejas solo es la interefintérica y la transefintérica baja. Una fistulotomía es la mejor opción, sin embargo, el problema está en las complejas, pero no hay ventaja clara entre una y otra técnica, ¿verdad? Yo en lo particular pienso que el cetón es una buena opción en nuestro medio y el desplazamiento de colgajos podría ser otra buena opción. El uso de plug y la gama de fibrina pues es muy caro, vale 800 dólares para estarlo usando de forma rutinaria con una tasa de éxito tan baja como la que tenemos. Y en nuestra experiencia pues yo usé el plug en 6 pacientes solo 50% de éxito. El cetón sí he visto baja tasa de recurrencia, es efectivo con una incontinencia que más o menos oscila en el 12%. En los colgajos pues no tengo no es incontinencia, alta tasa de recurrencia, el lift y la gama de fibrina pues no tenemos experiencia y en cuanto al corout he hecho una prueba de piloto en el Enin Fonseca con 6 pacientes hicimos además del cierre primario cerramos las capas musculares de los efínteres y parece ser halagador con los primeros 6 pacientes que tuvimos no hemos tenido recurrencia, no hemos tenido incontinencia por lo tanto vamos a desarrollar el estudio queremos publicarlo es una de las metas de los siguientes 2 o 3 años a ver que resultados tenemos pero si nos parece una técnica que puede funcionar este es el hospital de San Mar en Inglaterra el único hospital en el mundo de cirugía colorectal se llamaba inicialmente hospital de las fístulas anal y este es el hospital de San Mar en la actualidad si tienen alguna pregunta gracias gracias Gracias.